Propiedades de los determinantes Vamos a ver Una Si una fila o columna Tiene Todos sus componentes a cero El determinante es cero Es obvio, ¿no? ¿O lo tengo que hacer? No, ¿no? Es obvio Toda la fila es cero Al final te van a hacer en todos los términos de la suma Algo cero Dos El determinante de A Es igual que el determinante de la transpuesta de A Porque lo único que hace es cambiar los números de fila de columna Pero al final las operaciones te dan lo mismo Pero cambia de orden Que eso ahora nos va a hacer falta en el ejercicio que vamos a hacer Si se cambian dos filas o columnas De orden El determinante cambia de signo Eso me gustaría verlo a mí A ver Uno, dos, tres, cuatro Sería Menos dos Y tres, cuatro, uno, dos Sería tres por dos y menos cuatro, dos ¡Onda! ¿Pues verdad? No sabe algo Que no sabía Si dos filas son iguales Dos filas o columnas son iguales La verdad es que pone filas y columnas La verdad es que pone filas y columnas Ponga filas Se puede suponer que columnas también va Son iguales El determinante de A es cero ¿Por qué? Porque si yo tengo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, siete, ocho Yo puedo Por Gauss Rectar esta de esta Y me queda Un determinante que tiene toda la fila cero Y ya por la propiedad Uno Es cero El valor del determinante Cinco Si se multiplica Una fila o columna Por un número K El determinante de esta matriz nueva Es igual a K Por el determinante de la matriz original Por ejemplo Uno, dos Tres, cuatro Esto hemos visto que da Menos dos Si yo multiplico por ejemplo La primera columna por tres Me quedaría Tres, dos Nueve, cuatro Tres, cuatro, dos Menos dieciocho Menos seis Efectivamente queda multiplicado todo por tres Pero una fila o una columna No todos los números Solo una fila o una columna Más Si dos filas o columnas Son proporcionales Su determinante es cero Uno, dos Dos, cuatro Esta es doble que esta Uno por cuatro, cuatro Menos cuatro, cero ¿Por qué? Porque por Gauss Yo podría hacer Esta fila Esta menos dos por esta Y me quedaría cero, cero aquí Una fila sería todo cero Y me quedaría cero Al final esto Esto es lo mismo A ver, hemos presado esto de manera un poco más Si un determinante No sé cómo ponerlo para que se entienda Sin tener que poner un ejemplo ¿Puedo separar una matriz en otras dos? ¿De modo que? ¿Puedo separar una matriz en otras dos? ¿De modo que? Dos filas o columnas Sean La descomposición de una de la original entonces el determinante de la primera es el determinante de la segunda más el determinante de la tercera por ejemplo 3 4 1 5 yo puedo descomponer la primera fila y escribir 3 es 1 más 2 y 4 es por ejemplo 3 más 1 y la otra la dejo igual voy a ver si esto es verdad 3 por 5 es 15 menos 4 es 11 1 por 5 es 5 menos 3 es 2 2 por 5 es 10 menos 1 es 9 efectivamente o sea que yo puedo descomponer un determinante para hacerlo en 2 si sustituyo una fila por una composición lineal de sí misma con otras el determinante no varía por ejemplo si yo tengo 4 4 3 2 1 que esto da menos 2 si yo cojo y en la primera fila pongo por ejemplo esta más 2 veces esta sería 4 más 2 por 2 4 8 esta más 2 veces esta sería 5 por una por una 8 menos 10 menos 2 anda toma ya eso es que puedo hacer gau y el determinante sigue valiendo lo mismo con cualquier fila columna que yo quiera una consecuencia es que si una fila columna es combinación lineal de otras el determinante es 0 que es una consecuencia de que toda la fila es 0 porque lo podría hacer por Gauss el determinante es 0 ala y para que sirve todo esto podemos hacer un ejercicio de los que suelen poner en selectividad